y sí, una decisión bastante complicada ya que deja toda tu familia atrás que no lo puedes ver durante no se sabe qué tiempo, es muy difícil, muy complicada Casi siempre hablo con mis niños que están en Cuba Todas mis familias que están allá Yo pienso que las situaciones cambien en Cuba Todo el mundo puede entrar y salir cuantas veces quieran Pienso que se resuelve eso algún día Estoy viviendo aquí en los Estados Unidos Y pienso que todo me ha ido bastante bien Mi carrera deportiva aquí, que es lo que ahora estoy ejerciendo al 100% Hoy en día el americano es muy diferente que los latinos Muy, muy diferente, se ve la diferencia Pero soy americano, que se sepa